De cara a las elecciones europeas de mayo, las bases de Euskal Herriabildu han aprobado por unanimidad un mandato que nos pide cerrar en el menor espacio de tiempo posible un acuerdo de coalición con Esquerra y BNH. Pero no solo con BNH y Esquerra Republicana, también con las fuerzas soberanistas de Asturias, Aragón y Canarias. Pero el mandato va más allá, porque nos pide también seguir negociando con el resto de fuerzas soberanistas y republicanas en esa misma dirección. Pero ¿para qué vamos a Europa? Por una parte para reforzar los lazos con las fuerzas progresistas europeas y muy especialmente para reforzar la cooperación, el trabajo en común con las naciones sin Estado. De cara a Madrid y París y de cara a Bruselas, donde el trabajo diplomático es nuestra función principal.